Más de dos horas se tomó Cristian Cruz para defenderse. Lo primero que dijo es que es un hombre honesto. Que siempre ha luchado por la transparencia. No soy parte de ningún partido político. Respondió a las acusaciones del juicio en varias ocasiones. Dijo que su carnet de discapacidad es legal y que no ha hecho uso de los beneficios de ley. Es importante aclarar que estos dos hechos no ocurrieron en el ejercicio de mis funciones. Dijo además que su licencia tipo es legal pese a que en la renovación del dos mil dieciséis no presentó su carnet de discapacidad. Al finalizar su intervención señaló que este proceso ha sido un acto discriminatorio. Una franca discriminación en mi contra por mi condición. Aquí se tiró pasa y grano. Mucha pasa voló y poco grano se queda. Así le respondió el interpelante del juicio político y se refirió a la acción de protección que presentó Cruz. Ha sido negado eso hoy. El despojarlo de un puesto público ahora resulta que es un derecho constitucional para el señor. Una de las causales dentro del proceso tiene que ver con una arrogación de funciones cuando Cruz expidió dos reglamentos sin el consentimiento del pleno del consejo. Son competencia de la máxima autoridad del consejo de participación ciudadana y control social. No venga a decir aquí a la asamblea que estas son normativas secundarias. O sea, para usted es lo mismo comprar papel higiénico que hacer reglamentos de esta naturaleza. Quince legisladores participaron del debate y todos coincidieron en que sí hubo incumplimiento de funciones por parte de Cruz. Por lo que ciento veinticuatro asambleístas dieron sus votos convirtiendo a Cruz en el segundo presidente del consejo de participación en ser destituido. Ahora el informe pasará a manos de las autoridades de justicia. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Gracias.